Luz María, aquí estoy grabando tu video que me pediste de este lado del río. Ya está a punto de oscurecerse este día, viernes 25 de marzo. Vamos a grabar tu video. Todo el río donde andabas, aquí, mi pequeña, bañándote, mira cómo está ahora. Así está ahora, pues ya tiene mucha grava. Lo único bonito que está verde aquí. Es lo único bonito. Pues no tiene agua el río, solo está el río, solo, sin agua. Ya hay un puente aquí, para cuando llueve y no quise el agua. Aquí hay un poco de agua. Un poco sucia, pero ahí. Qué bonito sería que estuviera lleno de agua aquí. Porque hace mucho calor en estos días. Están apenas y ahorita refrescó. Un poco. Porque sí se sienten unos intensos calores en este mes de marzo, abril y mayo. Son los calores, eh. No se aguanta. Pero bueno. Y al atardecer, pues ya es cuando uno... Este ya refresca. Toma un huele fresco. Giramos para acá a este lado. Y así se va a la calle hacia el centro. Y para acá. Lo vamos grabando. Allí va mi mamá conmigo. Siempre me acompaña a mis grabaciones ahora. La que me acompaña. Está a punto de oscurecerse. Nos vemos hacia adelante. A ver qué encontramos. ¿Qué encontramos aquí? En esta calle. Está muy a orilla de este pueblo. Igual vamos a salir al otro lado del río. Vamos a ver si aquí hay agua. Esperemos si sí. Igual los encontramos con estos abuelitos verdes. Y hay un poco de agua sucia. Pero hay. Paro hay. Pero hay agua. Mira bonito esta toma. Y nos vamos a la otra parte del río. Que pasa para acá. Y así está. Así está el río. Acá vamos a ver si encontramos agua. Sí, sí hay un poco de agua acá. Sí hay agua. No está tan solo el río como yo pensaba. En esta parte encontramos agua. Y aquí hay. Como le decimos aquí una poza. Está bueno. Para echarse unos chapuzones aquí. Un baño ahorita tiempo de calor. Y así está el río. Y esta población. En todo el río hay esa hierba que les dije, Romero. Lo hace ver bonito. Pues bueno. Aquí dejamos esta grabación. En esta bella tarde. Que está a punto de oscurecerse. Este día viernes. 25 de marzo de este año. 2022. Suscríbanse. Compartan. Den like. Suscríbanse.